El daño ecológico producido por la empresa Inversiones Mineras del Sur Aquí tenemos la campana de la ciudad de Ayamarca Vemos a la ciudad de Ayamarca, que está en el distrito de Ocoyo, en la provincia de Huaytara, en el departamento de Huancabelica Los pobladores de esta zona son gente dedicada a la agricultura y ganadería Ellos siembran diversos productos Aquí estamos viendo un tractor cuando se cultivaba abundantemente en esta zona Se siembra papa, maíz, haba, oca, trigo, cebada Abundantemente en esta zona Como vemos aquí, vemos plantas de habas Cuando eran años muy buenos y también cuando había bastante agua También en esta zona hay árboles frutales como el níspero, la manzana Todos estos terrenos son regados con agua que fluye de los manantiales o de los puquios En los tiempos donde no llueve Y cuando llueve es con mayor razón Estos manantiales existen en las chacras También en diversas partes de la cuenca del río Este río se llama río Suito Aquí vemos la cantidad de agua que corría por este río Inclusive esta toma es en tiempos de que no llueve En esta zona se dedica a la crianza de animales Ganado vacuno, ovino, caprino Para ello se siembra bastante la alfalfa El forraje que utilizan el maíz O las hojas del maíz La cebada Pero todo eso era antes del año 1995 Cuando se instala en esta zona La empresa minera Ignisur Que se dedica a la explotación del oro Y esta empresa prometió el oro y el moro A la gente, a los pobladores A los propietarios de esta zona Prometiéndoles agua, desagüe para la ciudad Beneficios, carreteras, etc Y para ello También prometió Muchas cosas a la ciudad A los pobladores Necesitaba el agua Y utilizó De las cuencas del río Como de los puquiales Aquí vemos una foto donde Utiliza el agua del río Y para ello hace una piscina Colocando una tubería Y succiona el agua del río Jalando Succionado por maquinarias Los cuales lo lleva a su empresa En forma particular Instala tuberías en los puquios En la cuenca del río Y en todo lugar donde hay puquiales La minera contamina el agua Por cuanto discurre sus desechos En el río principal Así mismo estamos viendo En esta foto Como Como ha desechado Algunos productos químicos Todo esto se hacía En tiempos anteriores Actualmente No hay ni siquiera Lugares Así Con agua Contaminada Ni siquiera en el río A continuación Vamos a escuchar El testimonio De los pobladores Señor periodista A raíz A raíz Que vinieron La mina Con su desarrollo cotidiano Han encontrado Acá como prueba Tenemos Un puqui Donde jamás se cabe el agua Hoy en día Está seco Toritito Esta agua Y a raíz de eso Ha afectado Como prueba De esta sequía Tenemos Que la mina Lo ha succionado Lo ha succionado En su totalidad Donde lo han secado Como prueba Tenemos las mangueras Donde lo han descontinuado A raíz de esto Señor Esta agua regaba Toda esta Esta familia De acá Toritito Trigalpata A raíz de eso Hoy en día Nos encontramos Seca la sequía Que esta agua Regaba A minalmío Trigalpata A toda la familia Azulca Y Azcocasa Donde es así Señor Para que usted Verifique en tales momentos Acá han abierto Una chimenea Sin consentimiento De los dueños A raíz Que ellos han comprado Parte de esta De estas tierras A los dueños Azcocasa Pero eso No se deben de valer Usurpando Las tierras Que no le corresponde Señor Como ve usted Señor Ya prácticamente Esta acecha Que regaba Toditito Esta chacra Ya dejaron de existir Ya no valen Hoy en día Y eso Donde usted ve La polvadera Que ya Es una Es la contaminación Que ya estamos Hoy en día Que hasta los animales Ya no quieren Ni venir a comer acá ¿Qué? Ese tanque Se encarga De recolectar Todas las aguas De acá Para que Para que Estos de esa manera Succionan todas las aguas Y estas aguas Son utilizadas Por los señores Mineros Por la Esta compañía minera Es así Para su labor Para su labor Diaria Y es así señor Donde los animales Hoy en día No tienen que comer Entre esa manguera Donde le estoy De ese tanque Donde ese tanque Succiona Internamente Todas las aguas Es así señor Donde esta compañía Lo pretende Dejar sin agua Hoy en día No tenemos agua Ni para tomar Ni para los animales Señor Nosotros Invocamos a las autoridades Invocamos a derechos humanos Y a toda la compañía del mundo Que nos apoyen Porque hoy en día Esto nos están Ocasionando Terribles Estragos Para nuestra familia Y para nuestra Para todos nuestros animales Donde ya nos da Ni deseos de De siquiera sembrar Un trigo Una papa Porque no tenemos agua Señor Así como a usted Le consta señor Verifique todos los pozos Verifique toditito Usted las sequías Que están secos Señor A través de esa manguera Usted está verificando Ese tanque Ese tanque ya Está succionando También El agua Y a través de ese tanque Han formado Unos bebederos Aquella Aquella Bebedero señor Tienen ciertos Ciertos Propietarios De acuerdo a los intereses De cada propietario Pero jamás Le ponen Un bebedero A cada propietario Sin ningún interés Solamente Nosotros reclamamos Nuestros pozos Nuestros puquios Nunca se ha sacado Un puquio Hoy en día Señor A usted le consta Señor periodista A través De esas mangueras De esas conexiones Que lo hace Que la repartija De agua Que hay dentro De nuestro subsuelo Eso nos está dañando Hoy en día Señor periodista ¿Se le da cuenta Usted La pobreza Misericordiosa Que viven Nuestros pobladores Mientras ellos Se enfoquen Usted Viven en un edén Con agua Y desagüe En un lugar Florecimiento Donde a nosotros Nos han engañado Pagándonos Un centavo Señor Si si quieren Y nos pagan Todavía nos tienen Nos tienen Distorsionándonos Todavía señor Mire esa pobreza De nuestro En una pobreza Misericordiosa Que viven En la contaminación Grande Que viven Tontito Nuestros pobladores Eso es uno Señor periodista Señor Julio ¿En qué le ha beneficiado La mina? Bueno la mina La mina me ha beneficiado Solamente en el trabajo Que me han dado Nada más Nada más Nada más Pero otras cosas Más no Ya Ningún beneficio Al contrario Me ha destruido La ha destruido Su tierra Me ha destruido La tierra Y me ha secado El lago Exacto Le ha secado Agua Contaminada Contaminada Con cianuro Que tiene una contaminación Grande señor periodista Aquí el señor poblador Usted puede enfocarle Su casa Vive en una pobreza Mientras que ellos viven En un edén No puede ser señor El señor tiene varios hijos Siquiera la mina Le puede poner Un buen colegio Y que esos niños Gosten de un buen colegio Es así o no señor Señor Pide una cosa Para su bien No para su mal señor Pero el señor Tiene varios hijos ¿No? Y esos niños A ver Usted verifique Donde van al colegio Verifique Como son sus cuadernos Eso señor periodista Señor ecologista Debe de fijarse Porque esos niños En vez de hacerle un bien A este señor Le han hecho un mal Me han secado mi sequia No tengo ni siquiera Para regar mis trigos Mi papa no puedo sembrar ¿En qué me ha beneficiado? En pagarme un sueldo Miserable Porque no gozo De otra cosa señor ¿Qué deseas ahora Señor Julio A su casa? Bueno yo deseo ahorita Que me pongan Generalmente Al Al caserío De Ayamarca Que nos ponga agua A todos los caseríos En su generalidad Que les ponga agua Agua Porque ese es Ese es primordial Para que usted pueda Si quiera Tomar un líquido Elemental Algo Este Sano Algo sano Claro ¿Cómo es el agua De acá señor? El agua es Demasiadamente contaminada Sale de la Dentro de las minas Un óxido Con todo Y nos daña Hace mal al estómago Y los niños Se me enferman Eso no debe de ser así Sino que debe Debe poner La mina Debe ver otra manera De solucionarnos En el agua Inmediatamente Necesitamos el agua ¿Y por qué le van a cortar el agua? No de repente Vengativos son fe Porque son vengativos Vienen de corto el agua De donde toman Lo único de acá Que haya tomado Y esta es agua contaminada Como le digo Y esta agua es lo que toman ellos Señor ecologista Ahí está viendo los tubos Señor Julito Sí Antes ¿Cómo era usted En sus cosechas? En sus mejores épocas ¿Cuánto ¿Cuánto usted Cosechaba? ¿Cuántas veces Hoy en día? Bueno yo Antes En buenos años Cuando había Bastante agua Que teníamos En nuestro manantial Yo cosechaba Gran cantidad De cementeras Sea trigo Papa Oca Etcétera Etcétera Pero hoy en día No tenemos nada No cosechamos Cosechamos nada más Una miseria Que es Un promedio De De la quinta O séptima Parte Nada más Ya no es como antes Ni cosecha Uno Señor Julito En los peores En las peores sequías ¿Cuántas veces Usted cosechaba? Yo igual En las Primero en las sequías También yo tenía agua Insuficiente Mis manantiales No secaba En sus puquios Nunca secaba No secaba Y nosotros cosechamos Buena cantidad De cementeras Hoy en día Esos puquios Han desaparecido Hoy en día La empresa Lo ha tomado El agua Por abajo Lo han tomado Para abajo A la galería Si no tenemos Agua Si no tenemos agua Ya totalmente Pues Uno Señor ¿Está usted viendo Aquella humareda? Es el producto De una De una De las cientos Y tantas De chimeneas Que está Malogrando Nuestro ecosistema Esa es la cosa Más triste Y caótica Que hoy en día Estamos atravesando Señor Así como Esa humareda De aquella chimenea Hay cientos De cientos De chimeneas Que es Una cosa De probable Para nuestro ecosistema Es lo más triste Que estamos atravesando Señor Yo quisiera Hacerle una pregunta ¿Cómo vivía usted antes? ¿Cómo era antes De la mina? ¿Cómo era este lugar? Nuestro lugar Era todo Todo verde Sembrábamos De todo Teníamos Nunca Sufríamos de hambre Ni sed Suficiente agua Hasta para lavar A los niños Ahora no tenemos Ni agua Ni nada Tenemos que pedir Al vecino El vecino nos niega Hasta por un poco De agua se fija Y tenemos que ir Al río grande En el río grande Porque ya no hay agua Ya está secando Sería para Los animales Acá No es equitativo La repartija de agua Sí ¿Por qué razones señor? ¿Hay intereses de por medio? ¿O a qué se debe? Nada más a la gente Que tiene plata Nomás le pone A la gente pobre No nos hace caso Ella sí tiene agua suficiente Señores Está usted viendo Está usted palpando La situación de probable Como está viviendo Acá la señora Una de las Tantas dueñas Forjadoras Conocedoras De este lugar Tan precioso Tan hermoso En aquellos tiempos Hoy en día Viven una situación De probable Pauperna Sus hijos Desnutridos ¿Por qué razón? Porque hoy en día No hay el sembrado Como antes existía Es por eso ¿Qué pediría usted A las autoridades En general A nivel nacional Internacional Señora? Que nos pongan En el lado Que les apoye En toda la magnitud Porque sus hijos Tampoco tienen Un buen colegio Ni siquiera Por lo que están Explotando las tierras No gozan Ningún beneficio De ningún derecho Ya Dígame usted Para irse al colegio Estos niñitos ¿Cuánto tiempo Se demora? ¿A qué lugares? Una hora ¿Dónde queda el colegio? En Choqueñanca En Choqueñanca Dice como de acá Dos kilómetros Así caminan Estos niños Donde la educación Es pauperna Y ni siquiera La mina Toma en consideración La educación De estos niños No digamos Que es beneficencia Pero se está Enriqueciendo De las tierras De ustedes Esta compañía ¿Es así o no es así? Ya Entonces usted ¿Qué pide? Que tenga más Que tenga compasión Si siquiera Porque ellos Se están enriqueciendo Nos están quitando el agua Les están robando Ya les ha quitado Todo su tesoro El mayor tesoro De usted ¿Qué cosa es? El agua ¿No señora? Porque sin el agua No existía No hay vida ¿Qué se beneficia usted? ¿Qué pide usted Hoy en día? ¿Qué beneficio Le ha dado a usted La mina señora? No nos da nada Ni siquiera En apoyo En nada tampoco Pero ellos Dicen que así les da No En absoluto En nada No nos ayuda Ni a los niños Por ejemplo Acá van los niños Y acá una camioneta Va y van los chiquitos Acá se los recoge No le recoge tampoco Hasta la camioneta Le niega de los niños Le niega de vez en cuando Ya cuando tiene su amistad Así le puede llevar Si no tiene amistad No los recoge tampoco A nosotros Se la mina Que nosotros Queríamos que se vaya Mejor Para volver Como antes Que nos ponga Todo el agua Que nos deje Conforme ha encontrado Igualito Y que se vaya Esa es la conclusión Que usted pide No quiere usted verlo Porque les ha perjudicado Si bastante Ni siquiera trabajo Nos da Cuando quiere Da trabajo Cuando no quiere Agarra los botos Cuando les da la gana Cuando les da la gana Los botos Señora Esto lo hizo Yo acá Yo allá Esa junta Que dice Cacería de Guayero Yo tenía Suficiente agua Ahora no hay ni agua Ni para tomar Ni para los animales Yo tenía Ahí sembraba De todo Alfalfa Papa Trigo Seba Todos sembramos Pero ahora Son varios años Que no sembramos nada No tenemos ni para comer Por eso Mi más razón Me he venido para acá Por el motivo Que había aquí Agüito También ya se secó Ya no tenemos Ni a donde Que estar Y ese río Mantenía Dos, tres años De malaño Tranquilos Pero teníamos agua Para regar Hasta Llamarca Llegaba Este río Pero ahora Ahora no No hay nada Se ha secado Ni los animales Podemos llevar a ese río Señora Justa Esto que significa acá No es el agua Que le pone la mina No, no es De fantasía Nomás no tiene agua Nada Ahí no está Ni el diálogo A ver, túmelo señor Túmelo Como ve usted Señor Ecologista Esto es pura fantasía Nomás Engañando a todos Los pobladores Esta es una De las tantas Fórmulas Que les ofrece A todos los A todos los Pobladores Con el fin De venderles Sus tierras Con el fin De que estocabar Chimeneas Con esos engaños Señor Es por esto Esta señora Que vive en un estado Deprobable Como ustedes Los están mirando Pero yo le hago una pregunta Señora ¿Por qué existen Esos arbolitos Esos florecitos Por ahí ¿Por qué? Por la gran contaminación Y la gran sequía Que hoy en día Está afectando A todos los pobladores De estas chacras Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Que se vete agua Sembra Bueno Inclusive Nosotros Estancos de regadillo Nosotros regamos Que esto Está Que esto Que esto Que ha venido Y los animales Conocen la aguada Y no hay agua El agua Nace de arriba A ver que no tiene agua Estanco Como lo vemos acá En pantalla Ya está seco Pero la púrra Ya está estanco El agua Lo han captado Para el nivel 35 Como un sondeo Que han hecho Interno De Sonda Sur Lo han captado Y el agua sale más abajo Acá ya se queda seco Nura Pero ahora Ya no hay agua Cero ¿Cuánto? Ya no hay agua Eso es el necesidad De la mata Ahorita que tenemos Necesidad Es plazo de agua ¿Cuánto? Yo coloquista ¿Usted está mirando El relave grande Que han hecho Estos señores Empresarios mineros? Eso En algún momento En algún momento Esta represa Va a empezar a filtrarse Es ahí Donde vamos a lograr A todas las cuencas Que data Desde aquí Hasta el río grande De Palpa De Ica Señor periodista Eso también es Una cosa Primordial Que se debe también De defender Porque de lo contrario Señor Esto va a ser Una zona muerta A través del tiempo Señor periodista No solamente Es ese Es ese Es el relave Ya han hecho Como uno A dos relaves Más que Que se tiene ya Para A manera que vamos Caminando Señor periodista Nos vamos a dar cuenta A qué magnitud Se encuentra Ese relave Señora Le quiero hacer una pregunta ¿Qué edad tiene su esposo? Tiene 50 años Y no sabe Que hasta qué año Nomás Hasta cuántos años Nomás trabajan en la mina? Hasta 40 Nomás Entonces yo le hago una pregunta Hasta 40 años Entonces ¿De qué van a vivir ustedes? De nada Ya nos moriremos Porque no quieren recibir Nada más Nosotros vivimos Agricultura Ganadería En ese aspecto ¿Usted qué pediría a la mina? Que nos ayude Que nos dé un apoyo En agua En otra forma de trabajo En otra forma de trabajo De donde sean Para tener agua Como antes Para seguir trabajando Con nuestra ganadería Nuestra agricultura Para agricultura ¿Dónde podrás? Es esa espérpera Como dice Como dice Como dice Como dice Como dice Bonita Saluda Saluda Buenos días Buenos días Hola 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 Mira Señoras Señoras ¿Qué lleva esa señora? Muy bien ¿Cómo te llaman? Siguiendo Siguiendo con el recorrido Y entrevistando a todos los pobladores De Ayamarca Hoy nos toca entrevistarlo a la señora ¿Cómo se llama usted señora? Victoria Quispechoque Victoria Quispechoque Usted vive acá Cultiva acá Tiene su ganadería Así es Entonces Dígame usted señora ¿Su esposo trabaja? No trabaja ¿Por qué razón no trabaja? Porque la verdad yo no puedo Y además Tiene el recorrido Ahora también Me toca con la nueva Atrás Y estoy acá Con los servicios Y no me lo he hecho ¿Le da algún beneficio A la mina Esta empresa? Sí Que nos procede Que nos dé Y que debemos mejorar Que nos dé Como apoyo más Que nos dé Para uno Como dicen Para sujetar nuestros hijos A veces Para Como se llama Para tener Un poquito más Algo bueno Como usted ve Señor ecologista Estamos Entrevistando a una señora Que vive De una manera Bien Pauperma Deprobable Con todos sus hijos Esa es Donde ella reclama Un mejoramiento De la mina Que haya agua Para que ella también Pueda compartir su trabajo Con los ganados Que ella tiene Porque ella Mayormente cuida Ganados Comparte Los trabajos Pero no puede ya Porque su esposo Tiene que irse lejos A buscar pasto Buscar agua Para sus ganados Es así Donde ella pide Un apoyo Un clamor Para la ayuda Para todos sus hijos Señor Es así como usted Está viendo Cómo se encuentra Esta señora Antes Esto era verde Hoy en día Se encuentra De una manera seca Porque el pozo principal Se encuentra seco Y esto le durará Unos cuantos meses Luego Si no hay agua Si no hay nero Van a Van a vivir De una manera Era una completa sequía Señora Es Victoria Señora Victoria ¿Usted por qué no No tiene techo en tu casa? ¿Por qué razón? ¿Qué pasa usted? No tengo Porque no tengo plata Pero muchas veces Nosotros A veces pedimos ayuda Que nos dé El aceite Tornero Así que Tiempo de lluvia Como vive Todo Loren Loren Encima Loren Y no nos da Apoyo Pero cuantas veces Dio de vuelta a vuelta Nunca nos hace favor Nunca no nos Quiero ayudar ¿Quién ha pedido Ustedes ayuda? Bueno El ingeniero Sánchez Loto Sabache Loto dice Bueno ¿A la compañía minera? Del árbol Conforme a lo que Hemos hecho El poterero Que estamos haciendo Arrugio No, no Pero Lo vamos a hacer Nunca no Así es señor Señor ecologista Efectivamente Son promesas Que viven acá Los pobladores Donde no No mejoran La calidad de vida A estos señores Pero sin embargo Ellos prometen Que les van Que le están ayudando A estos pobladores Donde Estamos viendo Estamos apreciando En carne propia La forma Como se encuentran Viviendo Donde el agua A usted ve La manguera Que a base De manguera Están regando Su poquito Cultivo Que les espera Tanto acá Como allí En ciertos lugares Porque en su mayoría No tienen ayuda A estos señores pobladores Porque es así Que viven En una extrema pobreza Señor Señor ecologista Nos sembrábamos Como dice Teníamos suficiente Para comer Todos teníamos Pero ahora Estamos despodidos Como dice Conforme que la mina Nos está Pregando En vez que Darles Ayuda más No está Fracasando Entonces al final De repente Las minas Se van Algún día Nos deja Destruzados Vamos a Queder peor De que nada Ni una gota De agua Todo vamos a Queder así Señor ecologista Veo usted Ciertos lunares Verdes Que son ciertos Lunares Verdes Para qué Porque ni siquiera Hay un octavo De sembrío verde Por qué razón Pero esos lunares Verdes que usted ve Es regado a base De mangueras Donde no hay Un agua natural Que salga Un agua potable Señor Un agua de sequía Un agua De nuestros De nuestros De nuestros pozos De nuestros puquios Donde había Es así señor Que no se vaya a sorprender Esos verdes Que usted ve Solamente son lunares Ciertos lunares Que ahora se riegan Con mangueras Y nosotros Porque hoy en día Esos lunares Ya están llegando A través de A través Por Por los canales Que han abierto Dentro La repartija De agua Que han hecho Internamente Lo están succionando Porque el agua Para ellos Es tan valioso Como el oro Señor Porque sin el oro Sin el agua No pueden ellos Lavar sus minerales Es así es señor Que nosotros Pedimos Al gobierno Y a nivel Internacional Una ayuda Para esta Pobladores Para esta Para este lugar Que está olvidado Y está mancillado Por esta compañía ¿Dónde se llama este lugar? Es de Sillana Saldiello Saldiello Yo le hago una pregunta ¿Usted está conforme Con todo el proceso De la mina? ¿Su nombre? ¿Su nombre? Yo me llamo Teodosia Teodosia La señora Teodosia Teodosia Quisque ¿Usted está conforme Con la intervención De la mina A toda esta comarca Señora? No estoy conforme Señora Mi señor Más antes Si yo hubiera sido Así Me hubiera sido Mi cerco Allá ¿No es que primero Empezaron de allá? Pues Ellos que dejaron De entrar Si no de repente No hubieran De entrar Si acá no querían No querían A la gente A la gente Trabajar Lo botaban Con piedra Así ¿Cómo lo habrán convencido? Pues de trofe A raíz de eso Le han destrozado Su vida Porque para usted Su vida Esto ha sido Su vida Hoy en día ¿Qué pide usted? ¿Qué pide? Primordialmente ¿Qué pide? ¿Qué? Voy a pedir Así En mi caso A veces A uno le hace Claro Ahora Podemos pedir Agua Pero no sé Si también A veces En mi caso Yo sí creo Los ingenieros Así Mi esposa Abuela De vuelta Para que le hagan A este bebedero Así No querían Hacerlo Ah O sea Usted Todavía Ha tenido Que rogarle Llorarle Para que le hagan Un bebedero O de lo contrario No le hacía No hacía No hacía O sea Usted Usted Los trabajos Que hacen acá Para ciertas personas No es equitativa Ya Mi esposa Tenía que molestarse Y ya dijo Y de esa manera Le han hecho caso Dijo Si usted No me hace El bebedero Mejor sálgase De acá De que No malogre Mi copero De esa manera Hice Y ya pues No quería ¿Cuánto Hace la oficina No quería No Usted ¿Qué le pediría A mí ¿Qué pediría? ¿Qué pediría usted? Ahora Que vamos Nada más Yo quisiera Que Que tenga el agua Para poder sobrevivir Usted Luchaba Sus animales Tranquilamente Teníamos agua ¿Vivía usted En opulencia? Hoy en día ¿Cómo vive? En completo abandono Mire sus hijos Mire su estado de trabajo Hoy en día Esta señora Antes vivía en opulencia Para ella Nunca ha habido Mal año En el peor año Ellos han tenido Su agua Su cultivo Hoy en día Ellos reniegan De que Estos señores Mineros Se hayan introducido Prepotentemente No quiere apoyarle Señora No quiere Yo no estoy muriendo Varias veces A la oficina A rogar al ingeniero Para que le den agua Porque lo han cortado Primero había agüita Pero ahora no hay agua Esa criaturita De sed Ya acá llevo Mis hijos con agüita Yo le hago su refresco Para que tomen allá Eso le han negado Sí Lo han negado Señora Eso es señora Eso es Ahí hay otro Otro Este A ver Este que hay No es este Señor Señor Rino Esto que ¿Cómo se llama usted? Dime Dime Antonio ¿Dónde vive usted? Acá en el caserío de Guayayo Ya Diga usted señor ¿Qué significa esto para usted? Para mí Esto significa Una Una maldad Que nos está haciendo La La empresa minera Prácticamente Nos va a sacar En la totalidad Este es el ojo principal De esos cauces Donde nosotros Anteriormente Pasamos nuestra vida Haciendo nuestra Regal Nuestra 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 Regalillo Pero ahora Nos encontramos En el agua Hacia el señor Ecologista Nosotros reclamamos Que La empresa minera Traiga para sus labores De cualquier otro sitio Pero no utilice Nuestros manantiales Que nosotros Pasamos nuestra vida Anteriormente Ahora nosotros Pedimos Reclamamos Que no den un trabajo Nos niegan Reclamamos el agua Nos niegan No tenemos Ni siquiera Para que tome Para nosotros mismos Ni para nuestros animales Menos Para sembrar Siquiera una masa De cualquier cereal Ni una raya Exactamente Acá nos encontramos En nuestra represa De En nuestra represa De agua De De los cuales Ahora No No existe Nada Y es Es el motivo Que nosotros Reclamamos Con justa razón Siguiendo Muchos años De sequía Pero no como ahora Como Por Por la Por la Captación A base De manguera De la empresa Minera Ha secado En totalidad Este río Y es una cosa Verídica Que acá Justamente El árbol Que ya Nunca se secaba Nunca se secaba Por muchos años Que ya no lleva Varios años Que no lleva Se secado Hasta el árbol El aliso Si señor ecologista Como prueba viviente Fíjese usted El aliso Donde ese aliso Tiene cerca de Medio año De siglo de vida Hoy en día Es un palo Inservible Seco Eso es Señor ecologista Nuestra preocupación Para este territorio De nuestra Allamarca Querido Donde existe Pruebas suficientes Para poder hacer Llegar nuestras quejas A derechos internacionales Donde pedimos Un apoyo Porque ni el gobierno Ni en nada Porque No sé Si tendrá Conocimiento El gobierno Otras instituciones Internacionales Por hoy en día Hoy en día Vivimos pisoteados En promesas De este señor De este centro Minero Que se ha Posesionado En nuestro territorio Señor ecologista En el trayecto Que estamos Cruzando este camino Encontramos El rebarso Del agua Contaminado Del sondasur Que no es apto Para los animales Menos Menos para consumo Humano Pero si Contaminando El agua Del río Que es Un dañido Para el medio ambiente Por eso Nosotros Del barrio Del barrio De la comunidad No estamos De acuerdo Con estos Con estos Perficios Que nos hace La empresa Minera En el trayecto 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 Que hemos tenido Acá se ha concentrado Acá se ha captado Acá A base de manguera Tienen acá Y para el bebedero Le da una manguerita Para el bebedero De los animales De ciertas personas De ciertos propietarios Ah, no de todos No de todos Será el 50% De propietarios Que tienen Su bebedero Su agua No se ha